Si es difícil, ¿cómo lo tomas? Bueno, en realidad yo participo más como fan y como público en esto porque como no es con la orquesta, sino que es con el grupo de chamameseros y con el coro y los solistas, yo estoy un poco ajeno en ese número pero la verdad que lo disfruto mucho, además yo tuve oportunidad de aprenderme la letra tanto en español como en guaraní del kilómetro 11 porque cuando era chico cantaba en un coro donde se hacía música popular y donde se cantó el kilómetro 11 y ahí tuve oportunidad de aprender quién era Cocomarola y de tener contacto con este lenguaje. Después tengo también, es la primera vez que yo vengo aquí a Corrientes pero por ejemplo tengo un gran colega y amigo de la hermana República del Paraguay que comparte el idioma guaraní también y entonces él también me explicaba que yo puedo decir je pota eu si quiero agua. Entonces me parece que bueno, es muy emocionante estar en el lugar donde autóctonamente surge esa música. Me pasa también, Verónica es mendocina de origen y yo dirijo mucho en Mendoza cuando escucho las tonadas o las canciones autóctonas o cuando bueno, en Buenos Aires escucho tango o cuando voy al norte. Ahora el domingo con el maestro Carrera hacemos la misa criolla y va a estar ahí Jairime Torres con su charango y me parece que de alguna forma la música, lo desvío un poco de tu pregunta pero generalizando con el hecho del chamamé, nos permite a nosotros artistas no solo viajar a los lugares geográficos concretos sino también desde la propia música y desde la imaginación nos permite viajar y contactarnos con culturas y eso es lo maravilloso, ¿no es cierto? O sea, estudiar Mozart que nos lleva a una cultura y a una época que no era la nuestra y escuchar un chamamé en corrientes y aprender de eso. Allá yo veía cómo tocaba la verdulera el maestro y yo decía no puedo creer porque es un virtuoso que está al mismo nivel que puede estar, no sé Pogor Elitsch en el piano, que puede estar Hillary Han en el violín o sea, estoy hablando de grandes concertistas internacionales eso nos lleva un poco a lo que dijo Carreras hace un rato la música es una sola, o buena o mala después la división de géneros tiene que ver con la ocasión para la cual cada música fue compuesta pero bueno, encontrarme aquí ayer en el ensayo escuchando a estos tipos y lo estuve con mi iPod filmando como un fan más porque no lo podía creer así que bueno, un gran placer que se incluya como me parece por otro lado lógico y ético Bueno, y el concierto cuánto está estipulado, la duración, las canciones Va a durar como un día y medio el concierto porque entre programa oficial en dos partes que son como 19, 20 obras más los vices que están seguramente ahí en carpeta para si el público pide esto estamos hablando prácticamente de dos horas, dos horas y cuarto de duración es realmente un tour de force porque además más allá de la parte romántica de lo que decía el maestro que la música no es hermana y el lenguaje es universal y aunque se junte todo este grupo maravilloso que a lo mejor hasta hace cuatro días no se conocía alguien tiene que hacer el trabajo de unificar a ese grupo y están hablando con él Bueno, muchas gracias Gracias Gracias